¿Qué es la Provincia de Segovia? En el boletín oficial de Castilla y León es de más de 9 millones de euros. Izquierda Unida nos tiene sumamente preocupados que se esté haciendo negocio con las necesidades básicas de los ciudadanos, entre ellas principalmente lo que es la alimentación de los alumnos de educación infantil y primaria. Y nos parece una auténtica aberración y de oportunismo por parte de la Administración en las fechas y en las formas en las que se está realizando sin poder aportar ni participar en absoluto nada las asociaciones de padres y madres de alumnos y en general las familias. Al Partido Popular se le llena la voz y la boca con la regeneración, con la transparencia y con la participación, pero en realidad nos está sometiendo a un castigo realmente inadmisible por parte de sus adjudicaciones y por parte de las responsabilidades que tienen en la Consejería de Educación, puesto que los padres nos vemos obligados, en el mejor de los casos, a que nuestros hijos coman cosas que realmente no queremos ni queremos que sean lo más saludables posibles. Principalmente hoy yo creo que Izquierda Unida está yo aquí por una incapacidad de movilización de la comunidad de padres y madres, de las asociaciones de padres y madres por la época estival. Entonces entendemos que también tenemos una responsabilidad como partido político, que tenemos que estar a la altura de las circunstancias y no vamos a dejar que durante el verano se duerman los laureles. Entonces, por supuesto, no nos creemos declaraciones como por ejemplo las del alcalde de San Cristóbal, donde dice que el curso comenzará con la situación que hay actualmente y según ha acabado, porque la propia licitación de la Junta de Castilla y León apunta de que eso no va a ser así, ni en calidad, ni en cantidad, ni en precio. Entonces, Izquierda Unida estamos realmente preocupados y desde luego estamos a disposición de los movimientos sociales, en este caso la Sampa, la Plataforma por la Escuela Pública y la Fedampa, de lo que puedan hacer, pero entendemos que son fechas realmente muy complicadas para la movilización. Yo reto a cualquier responsable institucional del Partido Popular a ir a los comedores escolares, por ejemplo el de Palazuelos que ya tiene instalado el catering, y ver qué es lo que se está comiendo allí y compararlo con el menú que ellos comen en las Cortes de Castilla y León, por ejemplo.